Muchas gracias amigos del Súper Quinteto Por invitarnos a cantar esta canción A nosotros, los santiagueños de oro Súper Quinteto Súper Quinteto Y que suene ese acordeón, Gavilán Quizás no sepa amarte Quizás sea cobardía y nada más Me cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te vas ¿Qué haré para enfrentarlo? Me estorbe el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas No sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Super Quinteto Tendré que hacer un cambio No puedo andar así desparramado El tiempo no perdona Solo me quedaré abandonado Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Super Quinteto Los santiagueños de oro ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.